Vimos qué hacer con la pelota, porque han jugado contra nosotros con un nombre de más y no se había notado con el partido por central. Nosotros hoy sí lo hicimos notar, creo que hay un punto muy fuerte del plantel, de los jugadores que se hicieron valer. Ganaron cuatro partidos en el campeonato, tres fueron 3 a 0 y uno 4 a 0, siempre que ganan lo hacen por mucha diferencia. Sí, es que somos un equipo que dedicamos y tenemos buenos delanteros y que llegamos, pero bueno, nos agarró una racha y hay que ver si fue lapidario o no, que fueron estos tres partidos, que no merecíamos. El River no merecíamos perder, con Godoy el primer tiempo lo poníamos ahora empatado y haberlo dado vuelta y terminó 1 a 0, hay que reconocer también que Godoy se defendió muy bien. Y con central, aún teniendo un nombre de menos, no merecíamos perder tampoco. Dijiste después del partido de modo de cruz que aquellos que pensaran en la serie con River y no en Colón se estarían equivocando y ustedes lo demostraron. Sí, sí, el miércoles hay que ganarles San Lorenzo, esa es la idea. Hay que preparar todo para ganar el partido del miércoles y después vendrá el partido de Copa con River. ¿Te obsesiona ganar alguna Copa con la NU para engrandecerlo al club? No me obsesiona, es la idea, es el objetivo de algún momento lograr algo porque uno, más allá de que me dieron la posibilidad de desarrollarme por primera vez como técnico, también la idea está de ganar, no solamente de competir y de quedarse dirigiendo un tiempo. Y obviamente es que el objetivo siempre, más allá del juego, es el resultado y ojalá que sí, ojalá que sea pronto. Villa, hubo goles de todo tipo, juega individual, colectiva, ¿cuál te quedás de los tres goles? El primero, creo que estaba por terminar el primer tiempo y me acuerdo que pensaba, hay que ratificar y hay que decirles que sigan tocando y meter la pelota al costado y después definir el último paso. ¿A vos te gustan estos torneos cortos para terminar? Sí, sí. ¿Lo primero que dijiste fue al fin? No, no, al fin no, creo que fue lo primero que pensé fue, por suerte ganamos así porque mantuvimos la idea de juego, la intención y hubiera sido distinto ganar de una manera especulando y creo que fue buena de esta manera. Lo que pasa es que el presidente de Lanús, hace mucho tiempo, no acostumbraba a perder tres partidos seguidos, ¿no? No, pero no lo habíamos merecido. Con River para nada, con Godoy el primer tiempo, lo que me iba a ver hasta ganado y concentré, tuvimos un hombre de menos casi todo el partido y no se notó. Están levantadas, ¿eh? ¿Llegan, van a San Lorenzo? Sí, hay que ganarles a San Lorenzo, después veremos River, pero nos toca San Lorenzo. ¿Acá debutaste? Como técnico, sí. Como técnico. Te vas con tres goles ahora, a tu favor. Hoy estaré a uno. Tres a uno, dale, chao.